Que tal tengan todos, muy buenas tardes y feliz lunes. Les saludamos Giselle López y esta servidora, Cristina Puig. Gracias por acompañarnos hoy lunes. Bueno, Cris, hoy 15 de abril es el último día para declarar sus impuestos. Y aunque todavía está a tiempo de realizarlo, hay ciertos pasos que debe tomar en cuenta, en especial si piensa enviarlos por el correo postal de los Estados Unidos. Sobre todo Giselle y José Anel Díaz se encuentran ahora en vivo desde una de las oficinas postales donde las personas aún pueden ir para entregar sus declaraciones por correo. Los girls sumaron un nuevo cargo contra un hombre acusado inicialmente de negligencia en el cuidado de dos caballos. Según los agentes, David Middleton, de 61 años, también es acusado de... ...alguaciles del condado pasco. Arrestaron a William Lee Schroeder, de 37 años, luego de este haber abusado físicamente de su novia. De acuerdo con el reporte policial, Schroeder agredió a la mujer. El día número 15 del juicio contra John John Chuck, el cual pudiera estar llegando a su final próximamente. Y fiscales estatales y la defensa iniciaron los argumentos del cierre de este caso. Al concluir esta etapa, el jurado iniciará las deliberaciones para decir el futuro de John Chuck. Johanna Álvarez se encuentra... Notre Dame es una de las más famosas del mundo y también es considerada uno de los monumentos históricos más visitados en Francia. Desafortunadamente, hoy es consumida por las llamas y según un funcionario del Ministerio del Interior, los bomberos dicen que no será posible salvar la estructura. Maricela Perenil con lo más reciente de este lamentable suceso. Son unas imágenes impresionantes desde que llegaron a nuestra redacción. Ya damos la vuelta al mundo y de verdad que lamentamos muchísimo. Yo estuve ahí hace una semana. Es cierto, estuviste hace poco. Y es muy fuerte ver lo que está ocurriendo allá en París. Muy fuerte y sobre todo miles y miles de personas que han visitado esta icónica iglesia y muy triste todo esto. Y bueno, ya se verá o se sabrá más tarde exactamente qué fue lo que provocó este incendio. Lo que provocó y los daños. Exacto. Porque van a ser incalculables y bueno, es mucha historia la que se ha perdido ahí. Sí, muy triste. Que vean cómo residentes de una ciudad en el sur de Florida fueron sorprendidos por lo que parecía tener estos espacios con muchas vacas. Así que la verdad que sorprendió a más de uno para verlo corriendo por ahí. Sí. Bueno, más adelante un hombre recibe un amendo susto. Se llevó un hombre tras la inesperada visita de un caimán en su casa en Fort Myers. Por otro lado, las cámaras corporales de algunos oficiales del condado Volusia revelan el momento en que se ven involucrados en una persecución que terminó con un sospechoso muerto y un uniformado herido. Félix Pirela conversó además con una familia hispana que fue víctima del robo armado. Con él comenzó todo este dramático hecho. Veamos. Puerto Rico donde los planes de seguridad y prevención con motivo de la Semana Santa están listos. Al menos así lo confirmó el negociado de la policía. Se espera que miles de puertorriqueños lleguen a las playas y costas del país debido a los días festivos, por lo que habrá un despliegue de policías en las áreas más concurridas. Silvia Camacho nos amplía. La conocida actriz y conductora de televisión Gaby Espino se apodera de la pantalla de Telemundo este verano con el estreno de la segunda temporada de Masterchef Latino. Esta competencia culinaria. Y bueno, en una semana regresa a la pantalla La Reina del Sur con su segunda temporada. También echemos un vistazo a lo que podemos esperar de la tremenda superserie. Dios mío, se me paran los pelos porque está buenísima. De drama. Buena, buena. Hasta pendientes todos. De verdad que sí. Bueno, hoy Exatlon se pone caliente. Para la sorpresa de los equipos no jugarán por la fortaleza. Así es, Giselle y hoy competirán más bien por la medalla de salvo conducto. Veamos. Gracias. Y Giselle, yo te vi a ti en algo parecido la semana pasada. No, eso fue sin palabras. Así que tienen que buscar nuestra página web para que vean lo que ocurrió. Claro que sí, en la página de Instagram de Giselle. Bueno, nuestra segunda media hora de información.